bienvenidos gente soy Ataru y espero que estéis muy pero que muy bien porque os traigo una noticia muy rapidita concretamente de una calibración del último parche y estamos hablando del 1.07.1 esta calibración que seguramente no habréis dado cuenta que se ha descargado porque se aplica automáticamente sirve para corregir ciertos errores del último parche pero no preocuparos porque no ha habido cambio como si fuese un parche normal y corriente sino simplemente para corregir dos cositas por un lado una de las correcciones y me parece muy bien porque la gente se estaban aprovechando de este bufeo que ya lo había convertido como en una ceniza rota y estoy hablando de la ceniza de guerra aguante o también conocida como indómito me refiero concretamente a esta ceniza pues durante el bufeo del 1.07 se aplicó una duración extendida del efecto se agregó un efecto que evitaba que se tambalease cuando le producía hemorragia o congelación y también se redujo el tiempo entre la activación de la habilidad y la posibilidad de realizar acciones que no sean atacar la verdad que se bufeo bastante pero claro la duración era demasiado alta por tanto en esta calibración lo que han hecho es lo siguiente duración del efecto acortada han reducido la duración del efecto los ajustes realizados en el parche 1.07 tuvieron un mayor impacto en el equilibrio del juego de lo esperado es decir que la gente se aprovechaba bastante de la duración de este efecto de esta ceniza sobre todo en la parte de pvp y si os ha pasado que habéis encontrado a alguien que ha utilizado esta ceniza o vosotros mismos me gustaría saberlo así que dejadlo en los comentarios la otra corrección principal ha sido para el encantamiento frenesí ineludible me refiero a este encantamiento se corrigió un error por el que el consumo de fp o pc es decir de la mente no se reducía correctamente en el parche 1.07 ya sabéis que uno de los cambios que más se aplicaba en ese parche era que bueno los encantamientos los hechizos pues iban a consumir menos pc pero parece ser que para este encantamiento no se aplicó correctamente así que nada si estáis utilizando este encantamiento que sepáis que ya se ha corregido pues estos han sido los cambios vamos nada un par de cositas pero viene muy bien saberlo así que aquí estoy yo para traeros la información y muchísimas gracias a todo el mundo que me deja su apoyo con un comentario con like y nos vemos en otro vídeo chao